Noches buenas, caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eso era inclinarse el sombrero, ¿vale? Porque el flequillo es mi identidad. Es como el sombrero de un caballero, ¿no? Es el todo. Es el este. Poco más hay de caballero en el mundo. Lo único que puedes hacer para reemplazar eso es coger, quitarte la chaqueta y ponerla encima del charco para que se la pase y demás. Que no entiendo muy bien qué chaquetas tienen en esa época. No sé si están hechas de hormigón armado. Porque vamos, yo no soy un puto ingenio de la ingeniería, de la ingeniería, no, de la costura. Pero vamos, si tú una tela la pones sobre un charco sigue mojando igualmente, ¿no? Pero bueno, esas son cosas aparte caballerescas. Bueno, hoy nos volvemos a la vieja escuela. Porque eres viejo ya, te empiezas a ir a los parques y vas mirando a los jovenzuelos con sus escates, ¿sabes? Y ya dices, bueno, pues me he hecho viejo y tal. Y entonces pasas la crisis de los inserte número, ¿vale? 30, 40, 50, que yo tengo 20. Pero bueno, da igual, pon la crisis de los 20, ¿vale? Y pues te vas a probar cosas de tu época que están haciendo ahora los jovenzuelos. Los hipsters, se les llama, ¿no? Con H. Así me han comentado que se les llama, ¿no? Y los hipsters, ahora, desde que salió la última expansión, aparte de jugar furros, he visto que se está jugando un mazo de Cybernstein como alternativa. Se está jugando con esta carta. Que, mira, entre comillas, está bastante bien y demás. Vamos a comentar un poquito por encima y todas esas cosas, ¿no? Bueno, no hay que ser un genio para saber lo que es el Cybernstein. Todos sabemos que los Cybernstein, los mazos de Cybernstein son mazos de... No, no sé, como... Sí, como si estuvieras diciendo... Ven, que no te apuñalo. Y otro, ¿seguro? No. Se ve el mango del puñal ahí. No, no te apuñalo. ¿Sabes? Algo así. Por ejemplo, básicamente, quieres comerte ataques, quieres bajar tus puntos a mil de vida para poder activar el efecto del coste de vida cero, que básicamente te permite utilizar el efecto de Cybernstein las veces que quieras, invocar lo que quieras, básicamente, pero ahí va a estar complicada la cosa de usar ese efecto porque al principio, cuando salió, la gente ya, pues, no... Se lo creía, entre comillas. Oye, vaya, no me lo había esperado nunca. ¿Sabes? No es algo que tal. Pero últimamente la gente no cae tanto en el Cybernstein y tal, pero bueno, nosotros vamos a seguir intentándolo. Siempre para adelante. Generación del inserte número. Ya está. Generación del inserte número viejo. Ya está. Y te lo pones en la camiseta. Porque los viejos también molamos. Somos Kohl. Como dirían los angloparlantes. Pues nada, es una ligera variación del mazo de Cybernstein. Tampoco tiene mucho más misterio. Antes se utilizaban flechas anti-hechizo, pero ahora, de nuevo, los jovenzuelos con sus cálices y sus agujeros. Ahora, si quieres llevar un mazo de combo para 0-TK, lo mejor es llevar Hola Tornado y ya está. Y a tomar por culo porque es mucho más efectivo y simple. Básicamente. Bien. ¿Cuál es la carta clave? La del dragón Gatling. Básicamente. Lo que dice es que una vez por turno puedes lanzar monedas y destruir tantos monstruos como sea posible, incluidos los tuyos mismos. Así que, bueno. Dentro del Hola Tornado, por supuesto que ya no hay muchos monstruos y los que hay en el campo los vas a quitar con el dragón Gatling y tal. Incluso si te salen mal las monedas, puedes invocar un segundo, tirar monedas, si te salen dos, petar otro, invocar otro más. No hay límite de Straddick dentro de lo que cabe. O incluso a las muy malas puedes utilizar... Bueno, el taladro está por meme, ¿vale? Pero a las muy malas puedes utilizar el Rey o Llama por si ves que te falta daño o yo qué sé. Falta daño, aquí falta daño. ¿Sabes? Y vas a The Cout, aunque seguramente pierdas tú si vas a The Cout y tal. Por el resto, nosotros buscamos perseguir ese combo para demostrar eso. Que somos jóvenes y modernos, ¿sabes? Poco más que decir. Ese es el objetivo del mazo. Llevaremos paredes porque este mazo se va a enfocar en que nos intenten pegar hostias, pero que no nos intenten matar. Cuando el rival piense que nos vaya a matar, pues tendremos cartas como Curibo o el Curibo alado, que te sirve para aguantar un turno más. Básicamente las jarras te sirven para robar un turno más. Y una carta que está muy bien es en regaño solemne, que esta carta no la vais a poder utilizar con este combo. Si usáis esta versión en Ranked, que básicamente ni a cualquier cosa si pagas 3.000. Está bien, entre comillas, porque te permite, si tienes 4.000 de sarcos, te vida a cero. Pero si no tienes hate run o lo que sea, como siempre tampoco es que este sea el mejor mazo del mundo. ¿Sabes? Tú vas a intentar hacer alguna locura máxima y ya está. Si no, tiene mucho misterio. Antes se utilizaba un monstruo de mucho ataque, pues ahora es un poco lo mismo, pero un monstruo que puede destruir cartas y demás. No, mucho más. Es un mazo de combo normalillo y tal. No sé a qué mierda es este nombre. Vamos a cambiarle el nombre. Por ejemplo, mismamente. Tampoco es que importe mucho. Ya digo, puede haber versiones más o menos utilizadas de CyberAce. Hubo una época en la que el CyberAce casi que era incluso un poco más meta, porque había una forma sí o sí de que te saliera el combo. Pero bueno, en el momento vamos a hacer esto y vamos a probar. Con que salga una vez el combo, ya estaremos felices. Porque ya está, ya está. Podré revivir mis épocas en las que la tele estaba en blanco y negro. Nos bombardeaban por ser rojos y... Madre mía. Chistes de Franco nunca pasan de moda. Y también el Platino era lo que había antes de Rey de los Duelos, porque sí, hubo una época en la que Leyenda no existía. Ah, como no... También es verdad, es que soy un poco imbécil. Yo no le he tirado ni a la expansión ni de los Silvan ni de los Furros, básicamente, porque no, los Furgire. Porque no me gusta. O sea, entonces no tengo ni esta carta, ni esta carta. Aunque sea una R de mierda, da igual. El Heitronedo es súper imprescindible y por eso, una vez más, estamos en la cuenta de Duck. Y ahora mismo quiero que os vayáis todos al canal de Duck. Cojáis cualquier vídeo, el que sea, y le escribáis en los comentarios Duck, deja de espiar la entrada de los colegios. Y ya está, poco más. Es nuestra forma de darle las gracias, ¿vale? Él lo aprecia. Él sabe que cuando lea lo de los colegios dirá Ay, mira, a la gente le ha gustado que le haya prestado la cuenta a yo. Y ya está. Son cosas, ¿vale? Poco más que decir. Vamos. ¡Ah! Un paso de jugar en Rey de los Duelos. Y porque está en Rey de los Duelos. Pero vamos, a ver. Y tú dirás, ¿por qué no quieres jugar en Rey de los Duelos? ¡Hola! 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 Mira, este es un poco más pro y todo, fíjate. Bueno, lo pilláis más o menos dentro de lo que cabe, ¿no? Así que vamos a jugar en el terminal este. Porque, total, ¿qué más da? Se usan todos mazos putamente meta. Y si veo que se utilizan algo, se utilizan mazos putamente meta. Porque como ha tocado insectos y dinosaurios, ¿sabes? Da un poco igual. Porque no hay mazos meta de esto. Y cuando no hay mazos meta de estos dos arquetipos, se utilizan... Se utilizan mazos meta. A secas. Y ya está. Es lo mismo, pero a lo mejor no hay tanto puto furgire, ¿sabes? Yo solo quiero que no haya más furgire. No porque le tenga ya tan asco al mazo, sino porque te lo encuentras tantas veces que al final te acabas cansando. Vamos a jugar con bichos. Porque da que es jaga y se nota. Adelante, pues. Bueno. ¿Cuántas cantidades en kilogramos... No. ¿Cuántas cantidades en kilogramos cúbicos? Bueno, me he ido súper estúpida, pero bueno. De pene tendremos que tragar para que nos salga el combo una sola vez. Yo creo que bastantes, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno, podemos probar. Y ya está. Aparte es el fondo verde. Verde que tiene que ver con Cyberstein. Está todo pensadísimo. De todas formas este... Este mazo da igual contra qué mazo lo juegues. Si la cosa está en que te tiene que salir el combo. Y ya está. Cuando te toca coger... Bueno, no te tiene que salir, sino que... Bueno. Te tiene que funcionar. Porque salir se puede aplicar a robar. O lo que sea. Da igual. Y aparte la música es más guay. Mola un montón porque si jugamos contra cualquier mazo, el que sea. Podemos dejar que nos reduce el ataque. Y luego jugarle pared. Y que se quede con los monstruos ahí con cero de ataque. Hasta el infinito y más allá. Hasta que consigamos nuestro Cyberstein, básicamente. O eso. O lo sacrifique. Pero tiene el océano legendario. Así que no creo que lo sacrifique. Yo qué sé. No veo el futuro. Solo sé que quiero Cybersteinear. Pliserino. Si es tan amablerino. Esta carta puede atacar directamente. Ah, no. Verdad. Soy imbécil. No hagas caso a lo que acabo de decir. ¿Vale? A ver. ¿Con qué va a atacar primero este señor? Porque si ataca primero con este. Le juego. Le juego, ¿vale? No le juego, pero. Bueno, sí. Serían. ¿Cómo podemos hacer las cuentas aquí para ganar? Nosotros vamos a ir atándonos un poco de puntos y tal. Poco a poco. Sin ningún problema. Val. Tenemos el Cyberstein. Pues ahora, atentos a la estrategia. Pocas veces en vuestra vida podréis ver estrategias de este nivel. ¿Has visto? Ojo. Ya tenemos los puntos adecuados. Estaba pensando. Este señor es imbécil. Que lo puede sacrificar para invocar una de las ballenas. Y joder me vivo básicamente. Pues sí. Pues sí. Top de que andolas. Pues sí. Pero nosotros vamos full. Full melee. Ahí se llama mi personaje de D y D. Full melee con H. No es coña. No tiene nada que ver. Pero bueno. ¡Con vemos! Adelante. No. Vamos. No. Así no, ¿eh? Así no se llega lejos en la vida. Así no se llega lejos. Vamos. Solo. Tiene que llegar mi turno. Sí. ¿Habéis visto? ¿Qué jugadas? Defendido y no concluido. No sé. ¡Ay! Vale, no. Verdad, por el lado. Vale, ahora. No se veían estas jugadas. Vamos a activar la... ¿Qué más da? ¿Qué más da? No se veían estas jugadas desde... Desde los... El duelo de Yami Yugi cuando Kaiba se iba a tirar de la azotea. Ya está. No se han visto en otras jugadas así. Salgándonos con Kuyun. Adelante. Espérate. Es que ya no... Ah, esto es solo para destruir magia de trampa. Perfecto. Güey. Ni de coña. ¿A dónde vas? Ahora es cuando empieza la diversión. Roll the dice. Que empiecen los jajás. ¿No podemos invocar al taladro, creo? Ah, sí que podemos. Pero no decía que la invocación... Ah, vale. Era para evitar nombres. Vale, vale. Para evitar sustitutos de fusión. ¿Habéis visto? Desde 1996 que no se veían estas jugadas. Los jóvenes de hoy en día no saben lo que es esto. Mira, es en parte gracioso. Pero si estuviéramos jugando el Cyberstein estándar, no podríamos pasar por encima de esto, básicamente. Ah, ahora lo entiendo. En el primer turno me ha salido el puto convicto de los huevos. Gracias. No sé. ¿Hay algún dios del juego? Supongo que sí. A ver, a ver. Ya está. Nos ha salido la primera, no me lo puedo creer, te lo juro. ¿Sabéis? Pocas cosas hay en este juego que mole más que hacer el combo de Cyberstein, macho. Ah, fuera coñas. Además, Cyberstein dice específicamente desde el extra deck, ¿no? O sea, no dice un monstruo de fusión o algo así. Es que nunca me hemos estado en leerlo detalladamente. Pero como el TCG está siempre prohibido y aquí solo cuando se han jugado las confusiones... A ver. Sí, es un monstruo de fusión. Vaya. Cyberstein no se adapta al nuevo meta de los Sikros. Pero bueno. Pocas cosas. Que luego estás jugando y te sale el combo de Cyberstein una de cada 400 millones de veces. Pues sí, también puede ser. No digo que no. Pero cuando sale, ¿sabes? Cuando sales... A ver. Ahora, cuando te sale mierda. Pero te sale... Madre de Dios, ¿qué es esto? ¿Ace Barrier? ¿En 2K18? ¿Qué cojones? ¿Ace Barrier que se devuelve a la mano al final del turno en 2K18? ¿Qué está pasando? ¿Ace Barrier que se devuelve a la mano al final del turno en 3K18? ¿Qué es lo que te hace? ¿Ace Barrier? 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 La forma de sobrevivir es robar un Kuribus. Bueno, pues ya está. Pues ya hemos pillado. A veces pillas. Ya está. Puede que la barrera de hielo sea del 2K02, pero yo soy del... 19... 9... 8. No sé. La época en la que se jugaba a Cibreinstein. Iba a decir, mientras estaba haciendo el gesto este, de decir, madre mía. Este es uno de esos duelos en los que, como por ejemplo, se activa el coste de hacer una vez por turno. Eh... Coges y te lo niegan y tal. Pero no... A lo mejor me tenía que poner una maldición de Anubis o algo así. No sé. Me ha tocado un Platinum 1 que no tiene rangos. Tomo Alan porque pueden ser de los peores o de los mejores. Pueden ser gente que se ha hecho un Arsmoor y tenga un mazo hipermeta de la última expansión, por ejemplo. De estos cuando hay una expansión como Furgir o algo así. Que te haces un mazo cuando lo sirva en su momento. Ahí, vamos. Por todos lados. O podría ser un tío que acaba de empezar a jugar y no sabe qué está haciendo y se piensa que esto es... ¡Aaah! ¡Arabareo! ¡Eta magiciana! Y ahora sin monstruos libres en tu campo invoco al mago oscuro. Y te pego. Y te jodes. Y digo... ¡Uh! ¡Sí! Pero el mago oscuro tiene siete estrellas. ¡Shh! Pero el mago oscuro tiene siete estrellas. No tiene ni idea. No, pues vamos a aguantar un poco como podamos. Porque la verdad es que este señor nos jode bastante. Fuera, coñas. Así que vamos a dejar que nos ataque una vez más. Y ya, pues en el siguiente turno, pues ponemos Kurio alado o lo que sea. Si hubiese invocado otro monstruo... Ahí ya se hubiese joven. Pero bueno, no lo he invocado. Vale, ya estaría. Si esto ya está. Todo esto es un plan secreto del gobierno. Para... Todo siempre es un plan secreto del gobierno. Para que suene la música de Jaiden, que no suena mucho y está muy guapa y tal. Me tengo que acordar cuál es la música de Yusei. A ver, ¿sabes lo típico de que tú dices? ¿De qué piensas? Joder, esta canción me ha molado un montón. Pero no te acuerdas de cómo era. ¿Vale? Yo recuerdo que la canción de Jaiden me ha molado de Yusei. Me ha molado un montón. Pero ahora que me viene a la... También me pone la de Jaiden. A ver, me es difícil de recordar. Me tengo que imaginar la de Stadas to Dragon. Ahí con sus efectos 3D súper putres. Volando por las autopistas de duelo. ¿Sabes? Para que me venga a la cabeza la imagen. ¿Vale? ¿Esto qué hace? Vale, nada importante de momento. ¡Ya está! ¡Ya está! Todas las piezas del combo están. Me lo va a negar. ¡Qué puto! Vaya. Pues mal vamos así. Tío, me ha forzado un curivo. Mi plan secreto extremo era utilizar la pared. Y ir balcando los ataques del Willman con los curivos. Pero no pasa nada porque robamos Cyber Instinct. Y se arregla todo. Y se arregla todo. Este va a ser para los que confían en el top deck. Es para los que confían. Y el corazón de las cartas les responde. Que el corazón de las cartas o lo que te salga de los huevos. Porque en el anime cada uno lo llama como quiera. Vale. Que me interrumpen aquí. Bueno. En el primer anime. En la versión de Four Kids. Era creer en el corazón de las cartas. En la versión normal. Luego era creer en tu mazo. O creer en tus monstruos. O algo así. Luego en el segundo. Era un poco el palo de lo mismo. Creer en tus monstruos. Luego en el tercero de 5D. Era creer en ti mismo. O algo así. Confío en que se le lo bastante fuerte para hacer esto. Porque como manejo mi mazo a voluntad. Siempre va así. ¿Vale? Siempre va así. Perfecto. Se me acaba el duel terminal aquí. Mientras no veo, macho. Cago en la leche. Pues se ha acabado el duelo. Mientras estaba yo con mis cosas y demás. Pues vamos a darle otra vez. Supongo. ¿Qué iba a decir? Yo se me olvidó. Bueno. Vamos 2-1. Ahora obviamente perderemos otra vez. Porque así funciona esto. ¿Vale? Aquí. Como ya he dicho antes. O sacas una navaja para invocar al mago oscuro. Sin sacrificar monstruos. Sin atacar directamente y ganar. O seguramente en todos los duelos en este mazo. Con este mazo no te vaya bien. Básicamente. Y siempre ganarás algunas y perdrás algunas. No pasa nada. El juego es así. Ahora toca pillar. Pues no pasa nada. Pero si ganas también. Pues estaría. Hombre. Ganar estaría bien. Porque la verdad. Es que me ha salido la mano de las manos. ¿Sabes? O sea. Ni siquiera un señor. Que esté. Ni siquiera un señor. Que le acaban de romper. De explotar la mano. Y ha pedido por favor. Un donante. Para que le den una mano perfecta. Le puede salir una mano más perfecta. No sé qué cojones estoy diciendo. Adelante por favor. Estoy. La droga. Ya se suben ahí a tope. Y es ya. A ver. Venga. Venga. Pero pégame. Pégame. El masoquismo fuerte dentro de los juegos de cartas. Pégame. Yo que sé. Algo tendrá tu mazo. ¿Ves esas cartas que son así como marroncicas y tal? Esas las invocas y haces que me peguen. ¿Vale? Yo te lo digo tal. Ahí no le cojo la mano ahí. Mira. Juega esto y esto y me ganas ahí. Y luego le devuelvo la mano. Así se juega. Vaya. Ahí ya tenemos un problema más grande. ¿Ves? Fíjate. Bueno. Bueno, sí. Me cojones. Si me invoca el que peta sets. Desde luego que tenemos un problema. Vaya. Pues es bastante malo eso. Sí. La verdad es que sí que es bastante malo. Con paliza no me termina de ganar. Pero... De hecho... Vamos a hacerle la trama. Ojo. Esto me lo va a negar. O espero que lo haga. ¿A que lo haces? ¿A que sí? Vale. Es parte de la trama. Eso él no lo sabe. Solo me ha invocado dos, ¿no? Así que una de dos. O tiene la mano llena de magias y trampas. O todos los furgire que tiene son de sacrificio. Porque si no... Es que no... No me lo explico yo. El caso es que le he sacrificado su aposta. Le he jugado su aposta. Porque esto tiene que entrar. Esto tiene que entrar. ¡Que entre! No. No va a entrar. ¿Esto niega efectos? Cuando te adversario activa una carta mágica. O un efecto de... O un efecto tal. ¡Perfecto! Vaya. Molaría... Mientras hacemos nuestros combos. Molaría que Duel Links. Ya que es un juego aparte. Que lo único que tiene diferentes son los efectos. Molaría que sacaran cartas. Dentro de este que solo... Bueno, pues que solo nieguen habilidades o algo así. Si tu rival activa su habilidad de duelista, ¿sabes? Cartas específicas para Duel Links. Porque el juego tiene potencial. Pero bueno. Es filosofía que tengo de una. Usaremos el taladro que perfora los cielos. Para más potencial meme, ¿vale? Eso siempre entra dentro de los planes. Gracioso que me ponen... Veo este mundo... Ah, este mundo, sí. Madre mía. ¿Qué es esto? ¿Marte? ¿Esa piedra? ¿Se come? No, pues yo qué sé. Me vengo a este torneo para no jugar contra Furgir. Y me toca contra Furgir. ¿Qué vida? Yo qué sé. Da igual. No se ve. Tienes que hacer así. Cada vez que juegas al taladro ahí de tal... Para hacer la referencia a las Gurren Lagann. Las referencias a Gurren Lagann siempre están ahí. Incluso en los Cyber Instincts. Y si algo nos ha enseñado esto, niños, es que el pesimismo siempre te lleva por el camino de la victoria. Seguramente se haya cortado ahí. Lo voy a hacer otra vez. Bien. Y ya. Y pones eso en un marco ahí. Y dices... Yoa. El camino a la victoria es el pesimismo. 2018. Las futuras generaciones lo agradecerán. Ahora nos va a meter en otro torneo, pero me sabe mal. Porque ya he grabado muchas partidas y quiero grabar una y ya. Gane o pierda. Porque seguramente pille bastante. Y ya no quiero jugar más. Porque tampoco... Bueno, me sabe mal por el equipo de los Insectacos. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Yo me he cogido el equipo de dinosaurios en mi cuenta. Tú dices... ¿Por qué? Atento. Porque el equipo de los Insectos puede ser que la gente lo intente. Mientras con el de los dinosaurios seguramente utilicen algunos el mazo Big Down y tal. Pero no creo que lo intenten directamente. Entonces, si puedes elegir entre un equipo que seguramente lo intente y uno que seguramente no lo intente, elegir que seguramente no lo intente porque todos van a jugar mazo en meta. Y todos van a ganar a esa gente que lo está intentando con los mazos de insectos. Y te vas a conseguir tus recompensas. Y ya está. Esa sería la lógica que he seguido yo cuando he elegido el equipo hoy. Y ya está. De nada por la sabiduría. ¿Sí? Sí. Vale. De nada por la sabiduría. El caso. Están jugando. Contra Amazonas y sus tres cartas boca abajo. Me sorprende cómo pasa el tiempo. Cómo pasa... Nerfear las Amazonas. Bueno, nerfear... Bueno, también es verdad que yo llevo a controladores de enemigos en el mazo de las Amazonas. Y la baldis rara es esta que tiene el Duellings. A mí no me mola ni un pelo, tío. Pero bueno. De acuerdo a que los nerfeen, que le pongan la trampa a dos. O que te vengan los de Konami y aposta. Y cada vez que juegues el mazo te quiten el móvil de la mano o el ratón y te hagan... Tú vienes, ¿qué cojones? Tíralo de Konami en plan. ¿Qué haces? Hagas lo que hagas... Siempre te van a empezar con una Amazona y tres cartas set. Siempre. Siempre. Y esa Amazona... Demos gracias a que no ha sido la princesa esta vez. Pero vamos. Que normalmente es la princesa. Normalmente tirando a siempre. Venga, va. Pues a ver, que van a ser... Vaya. Fíjate que ahí tenemos un problema. Un problema... Problemático. Dentro de lo que sea. Tengo que jugar esto. Porque si no, muero. Pero no me reduce los puntos lo suficiente, tío. ¿Y ahora qué? ¡Hombre! Me queda 200. Puedo pegar con el curigualado. Y si robo otro curigualado. ¿Puedo bloquear el daño de uno con el del otro? Sí. Fíjate. Interesante. ¿Qué robamos? ¿Otro curigualado? ¿Otro curigualado? ¿Sabes? Pégame con esta. Además. Porque no me hace daño. Y luego me puedo comer el... Uff. Mal vamos. Muy mal vamos, de hecho. Me puedo comer el golpe... Señalando aquí, ¿vale? Vosotros no veis nada. Pero yo señalo porque soy guay. Puedo comer el golpe de esta. A ver en qué orden lo hace. Vale. Pero, hijo, si me lo vas a remover igual... ¿Qué más te da? ¿Qué más te dan? No sé. Vale. Pues bien, supongo. Pues un Caliz menos. Para nuestro Ciberastein. Porque si nos hubiese jugado eso, nos hubiese reventado. Bueno, también es verdad que tiene la otra tempesta. O sea, nunca... Aparte está bien pensado. Pero no está bien pensado porque nadie piensa en el Ciberastein. No one expects de Ciberastein. Hostias. Pues a lo mejor sí que lo ha pensado muy bien. ¡No! Esas cadenas son demasiado afro. ¿Qué es esto? ¿El Mundial World Championship de 2018? Maldita sea, ya lo tenía. Lo tenía. Podía haber ido a por la jugada a Value y ya está. Joder. Bueno, venga, va. Una partida más y ya. ¿Habéis visto cómo estaba ganando el Dinosauri así por paliza y tal? A ver, ¿veis? Que a lo mejor es porque yo estoy jugando en Mazda de Ciberastein y estoy arrastrando mal equipo. No. Porque he entrado aquí ganando. Y luego he perdido una. Pero bueno, no pasa nada. ¿Sabes? Con el Ciberastein tampoco te creas que tarda poco en saber si ha ganado o no. Bueno, en Duel Links en general lo sabe bastante rápido. Da igual. Tendría que cortar ya. Pero vamos a jugar una partida más. Solo una más. Porque engancha. El Ciberastein te engancha y es poco a poco un holato. Es una estrategia para que, ¿sabes? Para que te pienses que es bueno y te veas si el combo es bueno y luego te lo lleves a Ramquez y pilles. Entonces, bajas rangos. Te frustras. No puedes subir porque tal. Y yo qué sé. Y entonces te gastas más dinero en sobres. No sé. Hoy me he levantado mi conspiracionista, ¿vale? Venga. A ver. Por favor, déjame activar mis cartas ya. Quiero activarlas ya antes de que pueda utilizar cualquier otra carta. Porque para usar esa mierda de la de 3000 necesito... Bueno, necesito tenerla solo en el campo. Y ya está. Entonces, de momento, vamos a hacerlo así. Y ya, pues, si nos invoca un monstruo o lo que sea, pues negamos y punto. Y no lo negamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Joder, porque la vida a veces es dura, ¿vale? No. No. Mejor. No. 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 Que no. Aunque seguramente si no ha invocado ningún monstruo es porque esa carta que tenga boca abajo es la maldita magia que revive. Pero bueno. Venga, va. Tiberainstein. Ven a mí. Tiberainstein. No has venido a mí. Y así no... Así no... Ah, bien no, eh. Así no vamos bien. Necesito. Tiberainstein. Hombre. Con el curivo alado vamos bien. ¿Sabes? A lo mejor este cual destruía. La que destruye sets. A lo mejor le da por resucitar. Si la resucita, la resucitaría ahora. Pues, dijes, hasta en este puto torneo está lleno de fulgires. Pues, para eso me voy a rey de los duelos y meto todo el clipbite ahí. Tiberainstein, rey de los duelos, no sé qué, no sé cuántos. ¿Me tenés ahí? ¿Quién es el trillón? ¿Qué visitas asegurado? Mínimo. A ver, yo que sé, pues... A ver si invoca... Lo que sea, es que da igual. Lo que necesito es que me destruya el curivo. Porque ya no me como daño y tal. Y en el siguiente turno ya habrá llenado el campo de sus mierdas de... Uff. Mierda. De sus mierdas de... Uff. Mierda. Muy mal. En este juego no se juega en torno a la pared. ¿Quién te ha enseñado eso? Tenía que haber puesto esto para baitear o yo que sé. Pero dentro de mi mente es una carta inútil. Y ya está. ¿Y ahora qué? Si es que tenía que haber puesto esto, sé. Y yo que sé, pues... Le hubiese bajado el ataque 2 a 0. Y hubiese podido haber aguantado, más o menos. La única forma de salvarme de esto es con un top deck de... De Ciberainstein. O otro curivo. O yo qué coño sé. O otra pared. No sé. ¿Cocoro de las cartas? ¡Doy asco! ¡Doy asco! Contro mi baja voluntad porque el mazo... El mazo... El mazo siente mi poder. Joder, ya me siento mal conmigo mismo y todo. Ahora me van a dar dislikes y me van a poner en los comentarios. ¡Es un hijo de puta! Pero a ver... No debe ser. A ver... Solo pudo reírme y decirle... ¡Ja! ¡Joderos! A lo mejor... No sé si soy yo. No sé. No sé si es que seré muy bueno en este juego de cartas, ¿sabes? O que el juego ya lo surgiré. Cualquiera de las dos, ¿sabes? Pues cualquiera de las dos son buenas opciones. Vale. Podríamos hacer memes del taladro, pero hay que... ¡Oh! Pero hay que hacer más, ¿sabes? O podemos hacer memes del taladro... Y petar todos los furgí a la vez. Vale. Eso me ha gustado, ¿ves? Fíjate. Vale. Ya está. Este videojuego a veces es demasiado fácil. No se le puede bajar la dificultad a esto en el taladro. No sé. Ponerlo en dificultad. Qué asco. Además, ya estaba pensando dentro de mi cabeza. Si me sale una mierda, puedo poner... ¡No! Hacer un zoom y pasar directamente al mazo final. Pero bueno, pues ha salido el top deck. Pues ya está. Dentro de mi mente ya estaba pensando la transición por si pillaba. Bueno, al menos me voy dejando una buena cantidad de puntos. 4.000 no está mal. Joder. Tampoco es que ayuden mucho porque los insectos están pillando lo que no está escrito. Pero bueno. Pues ya estaría. A ver, ahora es cuando entre vosotros, yo, os acerco a la oreja y os murmuro al oído, sexualmente, cómo funciona una reflexión final del mazo. Pero a ver. Me está dando calor el flequillo, te lo juro. Que a veces tengo que dejármelo largo para dejármelo así. Ahí es cuando el canal morirá. ¿Sabes? El día que me tenga el pelo suficientemente largo para poder echármelo para atrás. Y colgármelo con alguna coleta o lo que sea. Me bajarán los suscriptores en centenas de miles o algo así. Pero para tener centenas de miles hay que tener... Suscribirán centenas de miles y bajarán centenas de miles. Todo esto en segundos, ¿vale? Bueno, el caso. Si es que es Cybernstein. No sé muy bien qué queréis que os diga. ¿Qué? ¿Qué? Mírale la cara. Se ríe, ¿sabes? Bueno, no se le ve porque tiene la máscara esta. Pero se ríe. Se ríe de ti porque... No, pues yo qué sé. Como siempre. Pues a ver, el mazo de Cybernstein. Si es que hay muchas formas de hacérselo y tal. Y siempre es un mazo de meme y tal. Yo... Vosotros sois reis. Pero las veces que me he encontrado Cybernstein... Ah, vale. Es que en este mazo... En esta cuenta tampoco es genial. No da mucho mejor. No entiendo que les he puesto un calabro. Pero bueno. En esta... Vosotros reís. Pero yo a veces... Me he encontrado a gente que en Leyenda y Pico le juegan un mazo de Cybernstein... Y se lo acaba tragando porque nadie se lo espera. ¿Sabes? En plan, nadie puede llevar algo tan malo como esto. Pero ahí estás tú. ¿Sabes? Con tus maravillosos brazos mecánicos dispara láser chuchu. ¿Sabes? No sé. No sé muy bien qué coño es esto. Pero bueno. Y no mucho más que decir. Pues es esto. He visto que se está jugando ahora con esto. Pues hay que probarlo. Hay que probarlo. También uno de los... Estes que más gustó en el canal... Fue el mazo de Cybernstein que subió hace 400 trillones de años. Y yo que sé. Siempre viene bien volver al pasado ahí para demostrarle a los jovenzuelos de hoy en día... Que en la época en la que salías a la calle y te jugabas a tirarte piedras... Era mejor, tío. ¿Qué son esas mierdas ahora de las estaciones de juego? ¿Sabes? La Playstation ahí. O las cajas X. ¿Qué son esas mierdas? O los... O los computadores personales. ¿Qué es eso? Eso no es eso. Eso son cosas que no están bien. En mi época salía a la piedra y a la calle y te tirabas piedras. Nunca he vivido esa época. Pero bueno. Me han comentado que existe, ¿verdad? Cuando me tiraste piedras ahí en medio de las calles... Vale. Yo qué sé. Esas eran mejores, ¿vale? Y por eso tienes que jugar este mazo. Ya está. Es así. Es así. No hay mucho más que decir. Es eso. Tenía... Es que como la nueva expansión ha salido a surgir, no hay mucho más que subir, quitando aparte el mazo de los psíquicos. Pero hoy no he podido llegar a mi casa hasta las diez y pico de la noche. Y digo yo, mira, el mazo de psíquicos ya no me da tiempo a practicarlo ni nada. Que luego mis play lleva igual. ¿Sabes? Pero bueno. Da igual. Y no. Digo, bueno. Voy a coger Ciber Einstein con la carta esta nueva, que ya es un poco más conocido y demás, ¿no? Y me puedo meter directamente y darle caño. No mucho más que decir. Espero que os haya divertido el vídeo. Y ya, pues, nos vemos en el próximo. Venga. Madre mía. ¿Qué es esto? Hasta luego.